Y aquí estamos, este es uno de los videos que más quería hacer porque nos va a abrir las puertas para hablar de muchísimos aspectos del comportamiento humano y sobre las adicciones. Antes que nada, si este es el primer video que ves, te comento que esta es la tercera parte de una serie de videos sobre la motivación y los impulsos. Primero hablamos sobre qué pasa con la falta de impulso cuando hablamos sobre la procrastinación. Después, cuáles son los mejores consejos según la neurociencia para aprovechar ese impulso en los aspectos académicos, las mejores técnicas de estudio según la neurociencia. Y finalmente, este es el gran cierre donde hablaremos qué es lo que sucede cuando la motivación se convierte en una enfermedad, cuando llegamos a cruzar el terreno de la motivación por recompensas y entramos en las adicciones. Es difícil decidir por dónde comenzar cuando queremos hablar sobre adicciones. Es un tema sumamente complejo que sin embargo parte de una verdad tan fuerte como simple. La adicción es una enfermedad. No es falta de fuerza de voluntad, no es un estás ahí porque quieres, sino que es una de las peores enfermedades que podemos llegar a experimentar. Decirle a una persona que ha elegido caer en adicción es tan irracional como decirle a alguien que ha elegido tener cáncer. Ok, pero Doña Lucero se pasa el día entero fumando a pesar de que es muy consciente de lo que le puede pasar. Podemos decir que en este caso Doña Lucero ha elegido tener cáncer. No mi barbado compañero, ese es justamente el punto al que quiero llegar. Doña Lucero está fumando no porque quiera tener cáncer. Doña Lucero no puede dejar de fumar porque está enferma. Vamos a ir directo al grano. La adicción destruye los cerebros de las personas adictas. Desarma la forma en la que funcionan de manera natural tres zonas muy importantes de nuestro cerebro. Primero tenemos a la corteza prefrontal que nos permite tomar decisiones complejas y racionales. Nos permite decir no, adelantarnos a las consecuencias y frenar nuestros impulsos primitivos. Y cuando hablo de impulsos me refiero a la combinación entre la motivación y el gusto. O dicho de otra forma, el querer y el gustar. Dos procesos que, prepárate por una verdad muy triste, se están procesando de manera, sí, paralela, pero hasta cierto punto también de forma independiente en áreas distintas del cerebro. Esto quiere decir que a menudo podemos estar encaminando nuestros esfuerzos en cosas que no nos están generando ninguna satisfacción. Son de hecho muy, muy pocas cosas las que en realidad son capaces de generarnos placer. Normalmente actuamos bajo la promesa de llegar a obtenerlo en algún futuro. Pero sin garantías. Como vimos, esto tuvo muchas implicaciones cuando hablamos sobre la procrastinación. Pero este escenario es mucho peor. El adicto no actúa porque al consumir drogas obtenga placer. Contrario a lo que el lobo de Wall Street o la narcocultura en general nos ha hecho pensar, el adicto solo sintió euforia y placer en los primeros momentos de su consumo. Pero que son dos días de placer comparados con toda una vida de sufrimiento. El problema es tan sencillo como terrible. El cerebro es la maquinaria más fina y compleja que conocemos en el universo. En ella intervienen más procesos de los que podemos dominar. Todos fluyendo en un elegante y fascinante equilibrio vivo. Con capacidad de adaptarse hasta cierto punto a cierto nivel de perturbaciones. Pongamos por ejemplo que el total de estos elementos forman un reloj artesanal. Con calendario, cronómetro, barómetro e incluso una lámpara con retroiluminación. Este reloj es perfecto. Pero digamos que un día crees o te hacen creer que necesitas que esa lámpara alumbre más. Deseas verla brillar en su máximo esplendor. Así que conectas el pequeño sistema a una batería de automóvil. La energía desborda el sistema. La lámpara se revienta. Todas las pequeñas piezas del reloj funcionaban de forma conjunta. Así que los engranes se desencajan y destruyen. ¿Cómo podría el reloj repararse a sí mismo después de este nivel de destrucción? Esa es una de las razones por las cuales actualmente consideramos que la adicción es una enfermedad incurable. Puedes pegar las piezas. Puedes luchar por salir a flote. Pero el cerebro jamás volverá a ser lo que era antes. El sistema dopaminérgico, que nos hace desear hacer las cosas, y el sistema opioide y canabinoide, que nos permite sentir placer, se activan por la llegada de moléculas a las neuronas. Pequeñas cantidades naturales son suficientes para hacer que toda esta colonia de millones de células que eres se levante de su silla y busque comida, pareja y sueños. Repito, pequeñas cantidades. Las drogas de adicción funcionan imitando esas pequeñas moléculas naturales, pero llegando a tu cerebro en cantidades industriales. La corteza prefrontal, que podría decirnos, no fumes, podrías tener cáncer, no puede hacer nada contra esa necesidad industrial que genera la nicotina. La adicción es una enfermedad que destruye las partes del cuerpo encargadas de tomar decisiones y motivarnos. Decirle a un adicto que tenga fuerza de voluntad es exactamente igual que decirle a un paralítico que se levante y que corra. Oye, Edrey. ¿Sí? ¿Dime? Déjame te comento, el primo de mi amigo Roger estaba tomando muchísimo, muchísimo, pero un día simplemente decidió que ya iba a dejar de tomar. ¿Y sabes qué? Lo ha cumplido. A pura fuerza de voluntad. ¿Qué pasó ahí? El héroe de la familia. Un excelente punto y qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué algunas personas se vuelven adictas y otras no? Punto importante a tener en cuenta. Si estás vivo o viva, puedes caer en adicción. ¿Qué define qué tan fácilmente llegarás a esta espiral sin salida? Lo deciden las galletas. Primera galleta, la galleta genética. Segunda galleta, galleta psicosocial. Tercera galleta, edad. Hablemos primero sobre la tercera galleta. ¿Por qué decimos que a los 18 años en México o a los 21 años en Estados Unidos una persona ya se considera adulta? Porque se supone que a esa edad los cerebros están terminando de construirse. ¿Y cuál crees tú que es la última parte del cerebro en terminar de ponerse al 100? Pues la más compleja, la corteza prefrontal, la que nos permite tomar decisiones racionales. ¡Órale Alan! ¿Eso quiere decir que a partir de los 21 años o 18, todas nuestras decisiones van a ser racionales? Si llegas a los 21 con un cerebro sano, felicidades. Tendrás las mejores herramientas que conocemos en la naturaleza para prever el futuro y tratar de cambiarlo. Sí. Pero tener una herramienta es muy diferente a saber usarla o incluso a sacarla de la caja de herramientas. Hay que practicar. Que un adolescente no tenga las herramientas más sofisticadas no quiere decir que le sea imposible tomar buenas decisiones. Si no, mira lo que este amigo hace solo con sus manos. Malas herramientas hacen todo más difícil, pero no imposible. Aunque, y lo más importante aquí, lo que sí pasa es que toda persona, cuanto más joven sea, como su cerebro sigue en reconstrucción, será mucho, mucho más vulnerable a la explosión de su maquinaria. Cuando recordamos las malas decisiones de nuestra juventud, solemos describirlas como impulsivas o emocionales. Porque justamente, no teníamos el sistema que controlaba a estos sistemas. Ahora imagina una bomba que llega a sobreactivar circuitos que de por sí no tenían demasiado control. Experimento real. Se ha seguido la vida de gemelos, hijos de padres adictos, y que fueron separados al nacer. Por más que uno de ellos viviera en un lugar con un ambiente sano y el otro en un ambiente con más acceso a drogas, en ambos se encontraba que tenía una predisposición mayor a caer en adicción. Conclusión, hay genes que nos vuelven más propensos a ser adictos. Imagina entonces que eres joven y con una cara genética desfavorable. Y que además eres el gemelo que vive en un ambiente injustamente difícil, con problemas, hambre y desesperanza. Y que un día descubres que hay una manera simple en la cual puedes dejar de sentir ese sufrimiento. Todos somos propensos a caer en la adicción. Sin embargo, todos lo somos de forma diferente. Y nota algo aquí. Ninguna de esas galletas se rompió porque la persona lo quisiera. Los adictos son enfermos que en vez de estar en hospitales, están en la cárcel. Ahora, tú estarás pensando, Edrey, yo no soy tan joven. Vivo en un buen ambiente, puedo salir de fiesta y me siento bien. A mí eso no me pasa. Y es muy cierto, es probable que con tu consumo actual, que iniciaste a los veintitantos, no te pase nada. Pero ojo, esa confianza y la química misma de las drogas nos producen la seguridad de saltar sobre nuestras galletas más fuerte y más a menudo. Nadie conoce con seguridad la rigidez de sus galletas. Ni el momento en el que súbitamente se romperán. Una expresión común cuando hablamos de drogas es pensar que se trata de un círculo vicioso. Consumes, te sientes bien, dejas de consumir, te sientes mal, vuelves. Pero tú, que gustas de la neurociencia, debes saber que no es un círculo. En realidad se trata de una espiral. Con un descenso largo y terrible, en el que el placer solo se encuentra en las primeras vueltas. Conforme giras y desciendes, lo único que queda es la abstinencia y la necesidad de no sufrirla. Ya no es que te sientas bien con la droga, es que sin ella sientes que estás muriendo. La adicción es tan compleja que recién comenzamos a entenderla. Y entenderla cambia la forma en la que entendemos cómo funciona nuestro cerebro aún en condiciones sanas. Seguro que lo has escuchado más de una vez. ¿La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad o el placer? Pues no. Todo esto viene de los experimentos de Olsey Miller, que descubrieron que si un roedor autoestimulaba su área ventral tegmental, se dedicaba la vida entera a presionar esa palanca, ignorando la comida, la bebida y el sexo. Conclusión, esta rata seguramente estaba sintiendo el mayor placer de su vida y por eso ignoraba todo lo demás. Realidad. Al igual que un adicto, no sentía ningún placer. Su circuito de recompensa se encontraba destruido. Y lo único que se estimulaba eran los procesos de deseo, pero jamás alcanzaba la satisfacción. Imagina tener sed, pero que cada que tomas agua en vez de saciarte, el agua te genere aún más sed. Imagina lo difícil que sería dejarte tomar agua, aún sabiendo que es precisamente lo que te generará más sed. Imagina la locura que debe sentirse. El sistema de búsqueda puede activarse por siempre, sin que el de placer lo haga nunca. Y aquí necesito hacer una pausa para pedirte que revalores entonces el sufrimiento que están pasando las personas con adicción. Lo importante que es brindarles apoyo y el no caer en esa terrible forma de verlos como una decepción o incluso como criminales. Aquí hay marihuana, yo vengo al parque todos los días. ¿Por qué están los cholos fumando marihuana? La adicción no puede curarse, pero con ayuda puede tratarse. Aquí, a lo que Belinda se refiere en su canción Dopamina, es a que ha perdido la motivación. Entonces, dopamina, búsqueda. Incluso si recordamos el video de Parkinson en 10 minutos, tal vez 11, que estará en algún lado por aquí, la dopamina está implicada directamente con el movimiento. La necesitamos para ir detrás de esa búsqueda. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero entonces, si la dopamina no tiene nada que ver, entonces, ¿qué nos genera placer? La respuesta es el sistema opioide y los endocannabinoides, dos sistemas que llevan justamente el nombre de drogas que los estimulan. Tenemos a los cannabinoides, que podemos relacionar con la marihuana, y los opioides, sobre los que, por cierto, Este chisme ya muchos lo deben conocer, pero no lo podemos olvidar. Había una vez dos imperios, un inglés y otro chino. El chino le vendía al inglés seda, porcelana y té. Té, para los británicos. Es como si los mexicanos tuviéramos que importar tacos, además con impuestos altísimos que los estaban dejando sin dinero ni posibilidades de comercio. Así que los ingleses pensaron, ¿cómo podemos equilibrar las cosas? Si aquí no podemos dejar de tomar té, que ellos no puedan dejar de tomar algo. ¿Qué tenemos nosotros que el resto del mundo no tenga? Oh mira, una de las drogas más adictivas que había descubierto hasta el momento la humanidad. Así que fueron los ingleses y llenaron China de opio, volviendo adictos a media población y obviamente, ellos siendo los dealers oficiales. China dice, bájale dos rayitas, prohíbo la venta y quemo todo barco que se acerca aquí con opio. No necesitamos tus tacos. Pero ni los taqueros querían dejar de vender, ni los clientes podían dejar de comer. Así que estallaron dos guerras del opio, que obviamente China perdió, perdiendo Hong Kong y perdiendo la salud de media china, además de toda estabilidad económico-social, lo que llevó a la caída del imperio y la revolución china. Por cierto, que en la primera guerra, que duró tres años, los ingleses perdieron 70 soldados y los chinos 20.000, que son nada contra los millones de civiles que murieron y que pues eran chinos. Y mientras, los ingleses hasta crearon un banco para administrar todos los ingresos que les dio el opio. Pasados de lanza los ingleses, ¿eh? Las drogas de historia en imperios, mis amigos. Bueno pues, ahí está el escenario. Nuestro sentido de la vida y la motivación que encontramos para hacer las cosas día con día depende del equilibrio de estas tres regiones. Y las drogas, ciertas enfermedades o ciertos comportamientos, las atacan de una manera o de otra. Y los detalles de cómo es que lo hacen y cómo este reloj se va a destruir, lo veremos con calma, droga por droga. Por lo que con este video queda inaugurada la puerta a muchísimos nuevos videos que van a estar saliendo en el futuro. Hablaremos sobre cómo funcionan algunas drogas específicas como la cocaína, la heroína, el tabaco, el alcohol, pero también muchas otras cosas adictivas como el café, el celular, las apuestas, el ejercicio y muchas otras cosas sumamente interesantes. Así que no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te estés enterando de cada vez que vayan saliendo todos estos videos nuevos. Y déjame aquí en los comentarios sobre qué droga o comportamiento te gustaría que habláramos en los próximos videos. De momento me despido, espero que este video te haya servido. Te deseo todo el éxito, siga aprendiendo, muchas gracias por ver y nos estamos viendo muy pronto.